En el momento en que ocurrió, Anel Noreña y su hija Marisol Sosa limaron las perezas y retomaron su relación, aunque por alguna extraña razón, Anel no quiso dar detalles del suceso a la prensa. Ay, qué bonito, ¿no? Ya, gracias a Dios, ya, ya, todo está en orden. ¿Cómo fue el proceso de... Ah, no, no, tanto no tengo permiso de decirles, perdónenme, pero ya se sabrá, ¿no? Ya se sabrá con fotos y todo. Un día, un día de estos. ¿Quién dio el primer paso para este acercamiento? ¿Quién crees? Usted. Ah, bueno. ¿Quién llegó con su yerno, con la pareja de Marisol? Este, no puedo decir tanto. ¿Qué más, señora? Pregúntenme otra cosa. ¿Por qué no puedo salir? ¿Quién no le da puedo? Cuando se dice que no puedo, no puedo. ¿Y si Marisol? ¿No hablaron de los temas de regalías, herencias? Claro que no, mi amor, ese es mi tema mío, nada más. Lo que sí quiso dejar claro es que los desencuentros que hay en su familia son como los de cualquier otra. No creo que ninguna familia no tenga problema con los hijos, mi amor. Cuando son chiquitos es a todo dar porque no opinan. Pero ya que opinan, te tienes que atener a las consecuencias, mira, porque ya comprendo y ya acepto que ellos tienen su vida y la tienen que vivir día a día. Y a veces hay un momento para mamá y a veces no. Eso también me enteré. Yo pensaba que siempre íbamos a estar todos la, 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 pero no. Y al preguntarle si debido a que ya se arregló con su hija, asistió al pasado cumpleaños de su nieto Patricio, así respondió. No sé, eso sí, no sé.